¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque hoy nos vamos a desviar un poquito. Sí, amiga, así como lo escuchas, me voy a desviar un poquito de mi misión. Sabrá usted, señorita, que mi sueño es convertirme en maestro Pokémon, pero no siento tener el nivel suficiente todavía. Ahorita tengo Pokémon de nivel 54, 57, Eevee ya es nivel 60, no está mal, no está mal, pero siento yo que no es suficiente. ¿Qué nivel me gustaría tener mis Pokés? No sé, nivel 70, nivel 65 mínimo, ¿no? Me gustaría tenerlos. Si Eevee pudiera llegar al nivel 70 sería un sueño hecho realidad, pero todavía le falta un buen pedazo por recorrer. Así que hoy vamos a tontear un rato y nos vamos a desviar del camino. Bueno, tontear entre comillas porque vamos a hacer algo muy, pero que muy importante. Ahorita les muestro, ahorita les muestro. Vámonos por este territorio, por acá, por acá. Vamos a, vamos a meterlos al agua. A chapotear un ratito. Desde este punto, vean. Esta ruta no la habíamos agarrado porque cuando yo llegué a este lugar no teníamos todavía la habilidad de Surf. Bueno, Surcahuas, ¿no? Aquí se llama Surcahuas porque Surf es un ataque. Ahorita se llama Surcahuas. No la teníamos todavía, ya la tenemos. Y me sale un Tentacool en frente. ¡No! ¡Oh, no! No te quiero, largo de mi vista. Acabo de comprar Pokébolas para algo muy, pero que muy especial. Ya lo tienen que haber visto en la miniatura y en el título. Digo, no tengo nada que esconder. A ver, ahorita nos dirigimos, ahorita nos dirigimos directo a la guarida de Zapdos. ¡Sí, señores! Nos faltaba un territorio por explorar. ¡Uh! Nos faltaba un territorio por explorar y ese territorio es justamente... Quiero que me salga algo diferente y sale puro Tentacool y Tentacruel. ¡No, monos! ¡No! Este es territorio de Dratinis, ¿eh? Déjenme decirles que este es territorio de Dratinis. Y yo quiero uno. Nada más uno. Es todo lo que pido, señor Tentacool. ¡Quítese! Un móndigo Dratini. Es todo lo que pido, pero... No sé si me vaya... A ver, primero vamos a partirle la cara al... Cara de Slowpoke que está de este lado. Y luego ya nos encargamos de Dratini. ¿Pokebola? Escondida, ¿no? ¿Piedra Twin? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, estamos en la central eléctrica. Este era el territorio que me faltaba por explorar. La central eléctrica. Allí dentro... Allí dentro recibe uno de los Pokémon más poderosos de la primera generación. Y yo voy a ir por él. Ya me compré mis 150 Pokébolas normales. 150 Ultra Ball y 150 Super Ball. Para estar preparado, ¿no? La última vez Articuno me hizo batallar bastante. Recuerden que... Que se trata de atraparlo con Pokébolas normales, ¿no? No nos falta el... El sope que le avienta la Master Ball al primer legendario que ve. Pobre desdichado. ¡No! Se atrapan con Pokébolas normales. Y si hay alguien que merezca la pena lanzarle la Master Ball, podría ser Mewtwo. Nada más. Si acaso hubiese alguien que merece la pena de gastarse la Master Ball, ese sería Mewtwo. ¡Nadie más! Que en mi caso voy a tratar de atraparlo con Pokébola normal, de todos modos. La Master Ball la quiero tener ahí de adorno. Seguir luchando. ¿Quién me va a sacar? Un Lickiton. Cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a... A Michiwis. Michiwis que tiene doble patada. Es el único que tengo con ataque de tipo lucha. Ya debería quitarle doble patada, ¿eh? No sé si le puedo poner golpe sísmico. ¿Cómo se llama? Golpe sísmico. Ataque sísmico. No me acuerdo cómo se llama bien el ataque. No sé si se lo puedo poner ahí. Pero si pudiera, sería muy bueno. Ahorita le llevo 20 niveles de ventaja casi. Así que se va a morir de dos patadas, lógicamente. ¡Ve nomás! ¡Rombre! Tú y tu lenguata, mono. Tú y tu lenguata. Oye, por cierto. Me acabo de acordar que ya está la nueva generación de Pokémon en Pokémon GO. Y si no recuerdo mal, Lickiton evoluciona en esa generación. De hecho, también está su pre-evolución ahorita que me acuerdo. ¿Sí, no? ¿Lickiton tiene pre-evolución? ¿O no tiene? Como que tengo en mi mente una imagen muy vaga de un Lickiton. Chiquito, pero... A lo mejor estoy alucinando. ¿O sí? No sé. Ya son tantos Pokémon en la actualidad que uno ya no sabe lo que es real y lo que es falso. Mira, ya salió un Magikarp. Algo diferente. Por cierto, cuando estaba subiendo a mis Pokémon de nivel, me encontré un Garados. Así de la nada de pronto salió un Garados y lo atrapé. Digo, es nivel 44. No es la gran... Ay, que la fregada. No es la gran cosa, pero tener un Garados extra... ¿Quién quita? Y alguien me dice de repente, te lo cambio por un Shiny. ¿Te cambio un Garados azul por uno rojo? Inmediatamente le digo que sí. ¡Dratini! Ay. Se acabó la colonia y no salió ningún Dratini. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nada más falta que ya ahorita que se acabó la colonia, aparezca, ¿no? Sería... Sería chido, la verdad. No me quejaría si aparece. Pero pues sería el colmo que con colonia no aparece y sin colonia empiezan a aparecer Dratinis por todos lados. Fíjense que me he dado cuenta que cuando aparece un Pokémon raro, una vez que apareció... Bueno, cuando aparece uno, inmediatamente después aparece otro y aparece otro. O por lo menos a mí me ha tocado. Por ejemplo, con Kanjas Kan. He batallado mucho para que aparezca, pero ya cuando aparece empieza a aparecer otro al minuto y otro a los 30 segundos empiezan a aparecer Kanjas Kan. ¿Con quién más me pasó? Con Abra también. Me apareció un Abra y luego a los 30 segundos volvió a aparecer otro. Entonces nada más es cosa de que aparezca el Pokémon raro de la zona. Ya una vez que apareció, empiezan a aparecer varios consecutivos. Pues bueno, supongo que dejaremos a lo del Dratini para más... Para más tarde. Ya después lo busco ahorita por lo pronto. Vamos a entrar a este lugar porque si no se nos hace tarde y tenemos un largo recorrido. Uy, aquí están Pokémon que no tengo. ¿Qué traes, Ibi? La tensión se puede cortar con un cuchillo e intimida a Chihuahua. Tú tranquilo, Ibi. Es otro legendario. Ya sabes que cuando sientes eso es porque hay un legendario cerca. Tú ven para acá, poque bolote. Vas a ser mío, bolo. Eres el bolo bolo. Y cuando te atrape te voy a poner de nombre Il Bolo. Vas a ver. Ahí va. ¡Eso! Il Bolo, que significa la bola en japonés. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿De dónde sacas esas tonterías, Epsilon? Me las invento. ¿Por qué? Voltorb atrapado. Y si hay tanto Voltorb... Luego, luego entrando salieron un resto de Voltorb. Quiere decir que va a salir Electro sí o sí. Puede que también aparezca Magneton. Porque por este lado tenemos un Magnamite. Entonces, moviéndonos por ahí nos vamos a encontrar Electro y Magneton. Casi estoy seguro de eso. ¡Ay, pero qué chuecos! Vas. Quédate quieto, mono. Quédate quieto. Quédate quieto. ¡Quieto! ¡Quieto! No entiendes razones, ¿verdad? Cuando uno te dice quieto es quieto, mono. Espera, espera, espera. Ahí. ¡Tómela! En el ojo. En el puro ojo. Dos, tres, eso. Bien. Capturado, Magnamite. Otros dos registros para mi Pokédex. Me hubiera encantado registrar a Dratini en este momento. Me lo podría transferir de Pokémon GO, pero en él. Pero en él. ¿Por qué? Porque en primer lugar el único Dratini que tengo es de muy buen... ¡Uy! Tiene buen IV. Y ese lo voy a guardar para Pokémon GO. Sería un desperdicio mandarme ese para acá. Aparte que lo baja en el PC. ¿Vas? ¡Sáltale! ¡Ay, Mondrigo! Tan grandote y tan saltarín, caray. ¡Eso! Genial. Genial. Uno. Dos. Tres. Quédate, por favor. Eso. No me hagas gastar Ultra Ball. Así me gusta. No me haga gastar Ultra Ball, señor. Porque las quiero guardar para los Legendaries. Ve, mil ochenta y tres puntos. ¿Fuertes son? Tiene buen nivel este magnet... Este Electro que me... Que me encontré. Pero vean ya. Tres registros en la Pokédex apenas. Entrando a este sitio. ¡Ay, tú! ¡Qué apestoso! ¡Quítate, Yandel! ¡Quítese! Voy a seguir avanzando, feliz. ¿Esta caja por qué está chispoteando? No sé. ¿Qué chispoteando? ¿Por qué está chispoteando la caja, señor? No sé. No sé. Lleva así desde la mañana. Con razón no tenemos luz. ¿Qué hubo? Cuidado, cuidado. Pelotitas. Tengo ningún problema en mandarlos a home run de una patada, ¿eh? Meter un gol con ustedes sería lo más fácil del mundo. La central de energía abandonada es uno de los peores destinos a los que se podían... A los que nos pueden enviar. A los instructores. El segundo peor, de hecho. De todas formas, yo me esfuerzo en mi trabajo. Esté donde esté. Bueno. ¿Qué? ¿Entrenamos? Ah, me está retando, señora. O sea, usted formalmente me está echando bronca y me está diciendo... ¿Qué me ves, niño? ¿Qué? ¿Una batalla? Muy bien. Omastar. Tiene un Omastar. Tipo agua. Y tipo roca también. O sea, cualquiera de los dos me viene haciendo los manda. Con mi... Con mi poderoso Binazor. Cualquiera. Oye, por cierto. ¿Mega evolucionamos? ¿Qué dicen? Ya me dijeron en los comentarios que no se gastan las piedritas. Que las puedo utilizar tantas veces como se me hincha en gana. Así que... ¿Qué dicen? ¿Mega evolucionamos a Binazor? Sí. Bien. Binazor. Mega evolucionamos. Espérate. Ok. Creo que ya mega evolucionó. No sé. Ok. Mega gotar. Para que se muera. Sapo Cebolla está reaccionando. ¡Oh! ¡Oh! No manches. Y aparte de todo utiliza... Yo pensé que mega evolucionar un Pokémon te consumía un turno. Es decir, que mega evolucionarlo valía como usar un ataque. Pero ahora me doy cuenta que he vivido engañado. Pero... Puedes... Puedes mega evolucionar y atacar al mismo tiempo. No, Macayu. Eso es lo mejor de todo. Está rotísimo eso de mega evolucionar. ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¿Este es volador? Y es roca. Si le lanzo danza pétalo... No, pues sí. Si le lanzo danza pétalo... No pude usarlo. Me lleva a megagotar para que me cures por lo menos, mono. ¡Otra vez! Es que Aerodactyl lo que tiene es que es un Pokémon muy rápido. Si ven las estadísticas que tiene... Es un Pokémon muy, muy rápido. Tiene mucha velocidad y mucha vida. Ambas... Ambas estadísticas es lo mejor que tiene. Si le sumas lo demás... O sea, si se lo empiezas a subir con caramelos y todo... Se hace un Pokémon muy fuerte. Muy fuerte. Tristemente... Aerodactyl evoluciona. Que yo recuerdo él no evoluciona y no tiene pre-evolución. Por lo menos de las generaciones que yo me acuerdo. Ya de las últimas generaciones la neta no le puse atención a los Pokémon. Los de Pokémon son en Moon. No les puse mucha atención simplemente a sus equivalencias de evolución en Canto. O sea, los Pokémon de Canto, su evolución en Alola. Eso sí, más o menos lo ubico. Pero fuera de eso... Fuera de eso, ¿no? Los otros Pokémon, la verdad, ahí sí me perdí. De hecho, creo que justo en esa generación fue cuando ya me perdí por completo. Y ya no... Ya no los conozco. Danza Pétalo o Megagotar. La última vez que quise usar Danza Pétalo me lo esquivaron. Pero esta vez no, mira. Ándele, de uno solo. Bueno, súper eficaz. Porque es tipo roca insecto, ¿no? Sí, ¿no? Kabutops es tipo roca... Insecto, según me acuerdo. Creo que sí, no sé. Igual estoy loco, como siempre. Nada, me hace más feliz que saber que he podido ayudarte. Por cierto, quédate con esto. Cinco carámelos raros. Gracias, señora. Me vienen bien para subir a mi IVI a nivel 70. Ahora, ¿por qué no me da un ataque, señora? ¿Me hubiera servido mucho más? Si usted hubiera tenido la amabilidad de darme un ataque. A ver... Acá veo una pokebola. ¿Y las pokebolas son valiosas? Son muy valiosas. Metes tu pokebola a tu bolsa. Tenemos que explorar bien el territorio. Porque en primer lugar no me acuerdo dónde está Zapdos. Nada más me acuerdo que está en una habitación de aquí, pero... Pero no sé exactamente en cuál... A ver... Esto se puede prender, ¿no? No, pues yo lo intenté. ¡Ay, quítate, mono! Justo estoy pasando por ahí para que no me molestes y pasas. Por favor. Por favor. Atraparía más de ti si tuvieras una evolución de Alola, pero no la tienes, así que me vale. ¿Qué? Está muy solo esto, ¿no? Yo me acuerdo que estaba lleno de entrenadores. Ahora... Ahora, ¿por qué está tan vacío? ¡Uy! Mira, me encontré trueno en MT. Eso está bien, eso está bien. Acá nada. Nada. En uno de estos barriles podría haber algo, yo que sé. O en una vitrina de estas. O en uno de estos. Y si no, pues aquí hay una Pokeball al revés, mírala. ¡Ay, por qué! Porque es un Electro por eso. O un Voltor. Uno de los dos. Sí, claro, ya sabía. Un Electro te corta el paso. Y esto es una batalla, ¿eh? Esto me gusta porque esto es una batalla, no es... ¡Ay! Tengo cinco minutos para vencerlo. Oye, qué bien. Lástima que se va a morir de un solo ataque. Dale. Sochirrido, ok. No me haces nada porque soy tipo planta. No me haces nada porque soy tipo planta. Megagotar y listo. ¡Ay, no! Está fuerte, ¿eh? Igual sí me conviene atraparlo. Dale, dale otro. ¡Vamos! Bien esquivado, Ivisor. Digo, Binazor. Perdón, siempre te cambio el nombre, mono. Y se acabó. Y ahora lo puedo atrapar. Igual este tiene un PC alto, ¿eh? Igual sí me conviene atraparlo por el PC que tiene. Ahí va. Bien, ok. Con eso me basta. Una, dos, tres. Ahí se salió. Era obvio que se iba a salir. No quiero gastar vallas con él, ¿eh? Las voy a guardar. ¡Uy, excelente! ¿Lo aguantarás? ¿Lo aguantarás, Electro? No, no lo aguantaste. Con un excelente basta y sobra. Lo bueno es que ve esta Super Bowl. Creo que sí traía como 50. Así que no me duele tanto gastarlas. Claro que pokebolas normales traigo como 800. Pero eso ya es otra historia. Es una historia para contar después. ¡Vámonos! Comper pelotita. Comper pelotita. ¡Uy! ¡Ay, mendigo! Siempre se me atraviesan y van directo hacia donde yo voy caminando. ¿Por qué? Tienen un alto PC, ¿eh? Déjame decirte que ese era 1010 PC. Para hacer una primera evolución, tiene un PC bastante decente. ¡Ay, jole! Me hubiera gustado entrar por aquí. ¡Oh! ¡El Ectabus! ¡Oh! Y este sí lo... Bueno... Sí lo quiero, pero no lo quiero, ¿saben? O sea, lo quiero tener en mi Pokédex. Pero tampoco es como que lo vaya a utilizar. Ah... Aparece en color rojo. ¡Miren! 999. ¿Cuál? 800. ¡Epsilon, mientes! 999 pokebolas. ¡Excelente! Vamos a ver si lo aguantas. ¡Uno! Sí, sí lo aguantó. Sí, sí lo aguantó. Vamos a ver si le podemos dar otro excelente. Eso, salta. Salta como loco psicópata. Eso golpea. Vamos. Genial. Bueno, quería darle el excelente, pero creo que me adelanté mucho. ¿Se queda? ¡Ay, no manches! Se quedó con una Pokébola normal. Ojalá sí se quedara... Ojalá sí se quedara... Zapdos. Con una Pokébola. Con una Honor Ball. A mí me gusta tenerlos en Pokébolas blancas a los... A los legendarios. Tristemente, Articuno se quedó en una Ultra. Normalmente siempre se quedan en... Mira, ese de ahí es otro Electro. ¿Qué le anda haciendo de jamás? Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vimos, Epsilon. Bueno, ok. Ahí lo vamos a dejar. Ahorita todavía no. Dejenme explorar. ¡Oh! ¡Uno grande! ¡Uno grande! ¡Uno grande! ¡Qué PC tienes! 1200. Y es nivel 39. Creo que no está tan mal. ¿Vas? Golpea mucho, ¿eh? Anda muy golpeador este Electabuzz. Eso es bueno. Tiene buena actitud. Es violento. Y se escapa de las Pokébolas. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Digo, no me gustaría que se escape de mis Pokébolas, pero... Qué mal se lanzó esa Pokébola. ¿Uno? ¡No, mono! Quédate, quédate. Le tengo que dar excelente. Si lo quiero atrapar... Ahí va. Bien. Bien. Uno. Dos. Tres. Ay, lo aguantó. Ok, vamos a cambiar de Pokébola. Vamos a sacar una Super Bowl. Sí, con una Super Bowl. Vamos a darle. Se pone en el centro. Golpea. Y yo le lanzo. Y excelente. Con Super Bowl. Uno. Bien. Ay. Puedo creer que la Pokébola normal haga mejor efecto que tú. Ok. Tengo 993. No me preocupa. Ya si se escapa será muy triste, pero... Por lo menos ya lo tengo registrado en la Pokédex. Y aparte no es un Pokémon que yo pienso utilizar. Ya teniendo a Raichu, no creo que sea muy necesario. Y mira, se quedó. Y mira, se quedó. Ahorita el que estoy entrenando es al Raichu de Alola. Que es como que el que sí me interesa. A ver, 55, 55, 55. Y el pobre de Nido King, 54. Está muy abajito Nido King. Pero es muy bueno. Mega Puño. Wow. A ver, sustituir uno de sus movimientos. Porque tiene varios movimientos que como que no me agradan. Mega Puño. Es un ataque de tipo normal. Y tiene 80 de daño. Rapidez es un ataque que siempre acierta. No importa... No importa lo que pase. Es 100% asertivo. No sé si cambiarlo por Mega Puño. Hace más daño Mega Puño, pero... Tiene menos precisión. Pues igual sí se lo pongo. Al cabo las estadísticas de... De Mew son muy altas. Lo vale. Lo vale. Onfaya nivel 55. ¿Aprendes algo? Nada. Nido King. Nada. Nadie aprende nada. Bien, equipo. Bien. Aprendan de Mew. Que él sí... Se está poniendo las pilas. Él sí se está poniendo las pilas. Mira, Pokeball al revés. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos por ahí? Un Electrode. ¿Qué la quiere hacer de jamón? Ahí hay otro abajo. Este sitio está lleno de Electrode. Que le quieren hacer de jamón, eh. A ver, voy a buscar a ver si se me pasa algo. Ahí hay una Pokeball arriba, mira. Y me sorprende. Yo como que me acuerdo que este lugar estaba lleno de entrenadores. Pero creo que lo estoy confundiendo con el Pokémon... ¿Con cuál lo estoy confundiendo? Probablemente con el Esmeralda, eh. Creo que el Esmeralda es donde el equipo Rocket... Sí. Como que me acuerdo. El equipo Rocket está en la central eléctrica. Y empiezas a pelear con un montón del equipo Rocket en la central eléctrica. Creo que sí. La verdad, ya estoy confundido en este punto. Hace siglos que no jugaba... Que no juego los Pokémon. Pero algo así, ¿no? Algo así era. ¿Puedo pasar para acá? Se me pasó una Pokebola. Creo que tengo que volver a dar la vuelta. Son solo ciento cincuenta. O más que ver. Maestro Pokémon. Quiero ser. Poción máxima. Y de este lado hay un Electrode que yo creo que de paso... De paso se la vamos a partir. ¿Por qué? Porque es batalla, Pokémon. Como es batalla, me gustan las batallas. No tanto atraparlos, pero sí derrotarlos me gusta. Y aparte, como tenemos a Binazor de primer Pokémon... Funciona para mí. Nivel cuarenta y dos. Yo creo que ahora sí le atino la danza pétalo, ¿eh? Chequen. Chirrío, no. Nada. No me haces nada, mono. Danza pétalo. Y con uno solo tiene. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto PC tienes, mono? A ver, muéstrame. ¿1300 no está mal? 1300 no está mal. Ay, te pones a atacar justo en el momento, ¿no? No le di genial, ni bien, ni nada. Y no se queda, obviamente. Porque estuvo pésimo el tiro. Saltale en medio, saltale en medio. Bueno, no saltes en medio. ¡Cangos! Pésima puntería. A ver, si te haces para allá no te puedo atinar, mono. ¿No te quieres unir a mi equipo o qué? Empiezo a creer que no se quiere unir a mi equipo este men. Ay, otra vez mal el tiro. Estoy pensando seriamente en abandonarte a tu suerte, Electro. Muy seriamente estoy pensando... Uy, casi el excelente. Unos centímetros más a la izquierda. ¿Te quedas? No. Siento que este se va a escapar, ¿eh? No le veo muchas ganas de quedarse en mi equipo. Ay, pero qué pésimo. Qué pésimo tiro, señor. No te quedas. Si no empiezo a darle excelentes pronto... Ay, no. Va muy chueco, va muy chueco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Según yo le estoy dando derechito. ¿A poco ya de la...? Se largó, claro. No, 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 no. Eso significa que la próxima... Voy a atrapar a Zapdos ya. Y me voy a... ¡Uy! Magneton, este sí lo quiero. De ser necesario voy a gastarme una Ultra Ball contigo, ¿eh? De ser necesario. A ver, vamos a sacar una... No, creo que no va a ser necesario. Ay, qué tonto... A ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Te calmas o qué? ¿Te calmas o qué? Ahí va. Bien, un genial. Un genial. No está nada mal. No está nada mal. ¡Bien! Otro registro en la Pokédex. Fue mucho más difícil encontrar a Magneton que a Electro. Mucho más complicado. Pero no imposible. Al parecer el Pokémon raro de aquí, de esta zona, es Electabus. Porque... Porque nada más me salió uno. Pero si se fijaron, salió uno e inmediatamente después salió el otro. Tal y como se los dije. Y una vez que te aparece uno, ya te empiezan a salir varios. Y no sé por qué. Pero pues así está la cosa. O a lo mejor la zona de los Electabus es allá por donde está Zapdos. No sé. No estoy seguro. Ay, mira, aquí salió otro. Hablando del Rey de Roma. No olvídenlo. Si salen Electabus por aquí. Salen por todos lados. Pero es un poquito más complicado que salgan. No sé si él será el Pokémon raro de esta zona. O será otro. ¿Qué otro eléctrico me falta? Pues es Pikachu. Podrían salir Pikachu. A lo mejor es Pikachu el raro, eh. Podrían salir Pikachus por aquí. Y si saliera un Pikachu, él sería el Pokémon raro de la zona, definitivamente. Sí, más bien, creo que es eso. Bueno, ya lo averiguaremos después. Este portal probablemente es el que me lleva afuera. Ahí sale un Electro rodando feliz por la vida. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí se está grabando. Guardar partida. Va. Antes de atrapar un legendario, guardamos partida por si las moscas. Para derrotarlo, tengo a Binazor enfrente. ¿Qué otro Pokémon podría utilizar? Pues creo que nada más Binazor en este punto, eh. O este... Nidoking también podría servir. Pero yo creo que con Binazor la hacemos. Con él y su Mega Evolución la hacemos. Y tenemos más que de sobra el tiempo. ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Qué poder! ¡Qué poder de muestras! ¡Es Zapdos! Varias características de Zapdos se han aumentado. Vamos, Zapo Cebolla. Confía en ti. No, dijimos que se iba a llamar Floripondio, ¿no? Ya habíamos dicho que se iba a llamar Floripondio. Vamos. Mega Evoluciona. Y lánzale un avanzapétalo. Con eso. ¡Wow! Me encanta cómo se ve la Mega Evolución, eh. Se ve muy épico esto. ¡Mega Evolucionado! Usa pantalla de luz. Eso es malo para mí. Eso es muy malo para mí. Porque a lo mejor no lo voy a alcanzar a matar por culpa de la pantalla. No le bajé nada. No es muy eficaz. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué es volador nada más por eso? ¡Uy! Sí, creo que nada más es por eso. Lo malo es que Binazor se va a agarrar lanzando Danza Pétalo hasta el fin de los tiempos. Ok, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a... Nido King. Híjole. No, espérate. O sea, sí tengo a Nido King, pero el ataque de tierra que tiene no lo va a alcanzar. ¿A quién me puedo reventar? Vamos a sacarle a un falla. ¡Quiero Mega Evolucionado! Sí, 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 sí. Vamos a sacar a Charizard, pero de volada porque el tiempo se está acabando, eh. Tenemos tres minutos para vencer a Zapdos. Y si no, se nos larga. Vamos a Charizard. Hijo taladro, no importa. Soy tipo volador también. ¡Uy! Pero sí me bajó. De todos modos, sí me alcanzó a bajar un poquito. ¡Ay! No puedo utilizar la Mega Evol... No, solamente puedo Mega Evolucionar un Pokémon por... Por tiro. Ok. Bueno. Lección aprendida. ¡Lanza Llamas! A ver si le bajamos un poquito más que Binazor. No es mucho, eh. No es mucho lo que le bajamos. Podría sacar a Eevee como último recurso para... Para deshacernos de Zapdos. Pero no, está más divertido así. Me hubiera gustado Mega Evolucionar a Charizard, sinceramente. ¡Oh! Ok. Ok. Me iba a paralizar, pero creo que... Creo que no. A ver, vamos a sacar entonces, ahora sí. ¡Ahora sí! Voy a sacar a Eevee. Es muy peligroso sacarlo porque Zapdos... Tiene ataques que me pueden dañar muchísimo... Pero confío en que mi Eevee nivel 60 podría darle... Batalla, Zapdos. ¿Qué vas a lanzar, Zapdos? Rayo. Ok. Si me bajó un buen. Ya sabía que me ibas a atacar con eso. Vamos a darle... Doble Filo. Me voy a hacer daño, pero yo también le voy a hacer una cantidad. Una cantidad. ¡Eso! Ya, con eso. Terminamos con el sufrimiento de Zapdos. Y procedemos... A atraparlo, ahora sí. Vamos a comenzar esto... De la siguiente forma. Vamos a lanzarle una Pokebola normal. Es más... Por si se queda la primera, ¿no? Vamos a lanzarle la Honorable. ¿Quién quita y se queda la primera? No te muevas, Zapdos. No te muevas. ¿Sabes qué? Te voy a dar una... Una valla de estas para que dejes de moverte. Vas. Ahí. Ahí te quedas. ¡Ay, pero...! Se supone que no te debes de moverte de una valla, caramba. Ok. Ok. Este no se quiere quedar quieto, ¿eh? Necesito que te pongas en el centro. Vamos, vamos, vamos. En el centro. Allá arriba no le voy a atinar. Estoy seguro. Necesito que se... Que se baje. Si pudiera acomodar la cámara, cuando juegas en modo Switch, o sea, en modo portable, puedes acomodar la cámara donde tú quieras. Es mucho más fácil atinarles. Aquí en la televisión es muy complicado. Y más con el Joy-Con y con la Pokebola. Se va a chueca la Pokebola. Según tú le estás dando derecho, pero no. Se va a chueca. Bien. Quédate. Uno. Dos. Tres. ¡Ay, no manches! ¡Qué fácil se quedó! ¡Qué fácil se quedó Zapdos, eh! Y en la Honor Ball. Como yo quería que se quedara, ojalá Articuno también se hubiera quedado en la Honor Ball. Chihuahua ha subido al nivel 61. Qué bueno. Bien merecido se lo tiene. Le salvó la vida a sus compañeros, ni modo que no. Zapdos atrapado. Eléctrico volador. Y otro legendario más a la colección para que Mew no se sienta tan solito. A ver, ¿qué dice Eevee? Eevee trae algo. Chihuahua aún no da crédito a lo que ve. Nunca habías visto un legendario, ¿verdad? No, Chihuahua, no lo habías visto. No, 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 no lo había visto, Chihuahua. Pero ahora lo conoces todo. ¿Ahora qué quieres? ¿Ahora qué quieres? Me está hablando. ¡Ah, hay un regalo! Yo, yo bien gacho. ¿Ahora qué quieres, Eevee? Concha tropical. Es la segunda que me da. No sé exactamente para qué me puede servir eso. A ver si alguien me dice para qué me sirve, porque yo no tengo ni idea. Un Electro. Digo, un Magneton. Tener otro Magneton no me vendría mal, ¿eh? Tener dos en la colección. Es nivel 41 y es 1200 PC. No está mal, no está mal. Uno. Ahí. Aquí es donde lo atrapamos. Genial, híjole. Le hubiera dado del excelente. Era esperarme un poquito más. Esperarse un poquito más. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahí. Ay, qué chueco se vio eso, ¿eh? Vamos. Quédate en el centro, por favor. Ay, si sí le di dentro del círculo. ¿Por qué no me lo contaron como un buen tiro? Así nunca te vas a quedar, mono. Igual me podría gastar una Ultra. Al cabo, ni siquiera las utilicé con Zapdos. Ni siquiera las utilicé con Zapdos, de hecho. A ver. Vamos a gastarnos una. Y ni vallas ni Ultras, ¿eh? Con Zapdos no gasté ni vallas ni Ultras. Es más, ni siquiera Super Ball gasté. Pura Honor Ball. Y creo que nada más fueron tres. Ay, qué chafa tiro. Se largó. Ay, no puede ser. Siempre se me largan los que más quiero. Vámonos. Ahora yo también me largaré para sentirme conforme conmigo mismo. Y salimos de regreso a la ruta 10. Wow. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que... Tenemos que organizarnos. PC decreciente. Quiero ver quién tiene más PCs. Y Articuno. Órale, Articuno tiene más PCs que Zapdos. ¿Me lo juras? Hubiera jurado que era todo lo contrario, ¿eh? Que Articuno era el más débil de los tres. Bueno, en Pokémon GO así es. Articuno es el más débil de los tres. Pero aquí al parecer... O más bien como son estadísticas X las que le ponen. Estadísticas variadas. Pues me tocó que me saliera un Articuno más fuerte que el Zapdos, ¿no? Algo así. A ver, vamos a agregar a Zapdos al equipo. Vamos a cambiarlo por... Por, por, por... Por Nido King. Y luego lo vamos a sacar de su Pokeball, ¿eh? A ver si este sí me deja montarlo, que no creo. Ah, tan grandote si no me dejan montarlo. Es que tacaños son, ¿eh? Son demasiado tacaños estos chavos. ¿De qué les sirve estar tan grandote si ni siquiera me van a dejar montar? A ver, ahora sí, Dratini. Dratini. Dratitini. No, pues ni Dratini, ni siquiera un triste Magikarp sale. Olvídate de Dratini, no me sale ni un Magikarp. Hola. Hola. Y ya me puse una colonia, pero ni siquiera con la colonia apareció. Bueno, será estar aquí un rato, un buen rato, hasta que... Hasta que aparezca Dratini. Porque sí quiero tener a Dragonite en el equipo, definitivamente. Y sería mi primer Pokémon de tipo dragón, ahora sí. Ahora sí, de una vez por todas, sería mi primer Pokémon de tipo dragón. Porque los otros que tengo nada más parecen, pero no son. Ve, en serio, no aparece nada. En serio, que no aparece ni un Pokémon. Qué extraño, ¿eh? Qué extraño que ahora esté tan vacío. Este riachuelo. Este riachuelo de la ruta 10. Es raro, pero bueno. Después lo vamos a buscar, señores. Yo creo que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy, yo me tengo que despedir. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Recuerden que para hacer la Liga Naranja necesito entrenar bien a los Pokés. Estoy en proceso de entrenamiento. Por eso ayer nos salió capítulo. Subimos Super Smash Brothers. Posiblemente todavía me tardaré un poquito en sacar el capítulo entrando a la Liga Pokémon. Aunque de camino para allá podríamos atrapar a Moltres, el otro legendario. Ya veré cómo le hago, ¿no? Ahí lo voy a ir checando poco a poquito. Nada más acuérdense de dejarle like al video. ¡Apóyenlo fuertemente! Importante, importante. Hola, Zapdos. ¡Ámame! ¡Ay, mira si está feliz! ¡Qué bueno! ¡Sí me quiere y eso que lo acabo de atrapar! Zapdos rebosa de energía. ¡Sí, míralo! ¡Confirmadísimo! ¡Está feliz! Rebosa de entusiasmo. O sea, rebosa de todo el Zapdos. ¡Ay, mira, Krabby! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¿No lo tengo? ¡No, no lo tengo! ¡Ay, mira! Otro registro en la Pokédex. ¡Vas, Krabby! ¡Changos! ¿Pero por qué? ¿Cuándo será el día en que no me trolen las Pokébolas? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo? ¿Registro en la Pokédex? Si no lo tenían. Si no lo tenían. ¡Es nuevo! ¡Nuevecito de paquete! Recién atrapadito. ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo!